¿Por qué el 80% de los estadounidenses vive al este de esta línea, mientras que sólo el 20% ocupa la parte occidental de los Estados Unidos? Aún más, la mayoría en el oeste vive en California, Oregón y Washington, lo que representa el 11% de todos los que viven en el oeste. Por lo tanto, sólo el 9% de los estadounidenses vive en la mitad del territorio continental de Estados Unidos, lo que equivale a la población de la ciudad de Nueva York. ¿Por qué ocurre esto? La principal razón es la geografía, especialmente las montañas rocosas, que atraviesan todo el país y actúan como una barrera natural para las lluvias que provienen del Océano Pacífico. Son tan altas que impiden que las nubes pasen hacia el centro del país, y este fenómeno se llama sombra orográfica. Al mismo tiempo, la precipitación del este penetra fácilmente, pero los vientos del Golfo de México no pueden cruzar esta línea. La falta de lluvia crea áreas secas poco aptas para la agricultura, lo que se refleja en la densidad de población.